Y hoy revisaste tu feed hasta llegar a esta increíble reparación del conector de carga para un S22 Plus y Como dije, este es el dispositivo actual que no se está cargando, intente trabajar con nuestro especialista Hanson Entonces, como lo dije al principio del video, esta vez lo que tenemos es un increíble S22 Plus, este modelo no está con Carga adecuada como condiciones en la mayoría de los teléfonos inteligentes, por lo que ya tenemos a mano nuestra nueva base de carga, que Es responsable del puerto de carga pero primero David necesita abrir nuestro teléfono inteligente para este proceso usaremos una espátula Metal junto con un poco de alcohol isopropílico, este es un Mucho cuidado y técnica, por cierto, son dos cosas que nuestro especialista tiene de sobra Por lo que inicialmente nos centraremos en Retira esta parte trasera antes de que me preguntes Si, este modelo tiene una cubierta trasera de vidrio, así que ten cuidado Es necesario abrirlo, debemos tener mucho cuidado ya que cualquier residuo o movimiento fuera de lo normal puede dañarlo El sonido del smartphone y sin él suele presentar este tipo de problemas normalmente debido a varios factores Uno de ellos es el Tiempo de uso ya que con el tiempo con varios conectores, cables e incluso cargadores diferentes puedes acabar Provocando que su puerto de carga sufra algún daño y esto lo llamamos desgaste natural Otro factor también es un mal ajuste o cargadores deficientes Puede hacer que tu smartphone deje de funcionar en cualquiera de los dos casos Necesita un puerto Nueva carga y por cierto esto es lo que nuestro especialista, y como dije el primero nos quita la tapa Atrás, a continuación necesitaremos tu atención, nuestra atención en algunas partes que se encuentran allá atrás, esto lo digo hija mía Principalmente nuestra base de carga, que se encuentra en la parte inferior de nuestro dispositivo, debajo también tiene algunos Tornillos que sujetan específicamente nuestro conector tipo C después de su extracción, luego podemos hacer la flexibilidad de la extracción, pero Primero también necesitas quitar la bandeja de la tarjeta SIM, de lo contrario puedes tener algunas dificultades para desmontar tu dispositivo, este modelo tiene algo de flex y principalmente en él Así que te recomiendo que te quites cualquier tipo de flex y vengas a buscarlo todo Así es, se trata principalmente del conector de la batería, en este punto nuestro especialista hace una observación, eso es lo que le debes Hacer en cualquiera de sus teléfonos inteligentes cuando se trata de cargar DOC o cualquier otra parte que tengan estos modelos Ver algunas diferencias depende de la visión que vayas a utilizar, así que recuerda siempre hacer un análisis visual Revisa que todo esté correcto, luego de todo el proceso armaremos nuestro smartphone, luego aplicaremos todos los tornillos Estos últimos son necesarios así que ya debes saber que son fundamentales para mantener todo en su lugar nuestro Nuestro teléfono inteligente en el cargador lo probaremos para comprobar si se está cargando nuevamente, y los conectores tipo C tienden a ofrecer Carga rápida PS por lo que es algo que deberíamos esperar en un modelo de este tipo si tienes un smartphone Con el puerto de carga dañado, una alternativa que puedo recomendar será el sector de carga por inducción, aunque En la mayoría de smartphones no presenta una velocidad determinada respecto a un conector tipo C, por lo demás es una alternativa Puedes venir a nuestro centro de reparación Sydney CBD, aquí tienes asistencia técnica para tu smartphone Y seguramente su reparación te está esperando en este momento conectaremos nuestro smartphone y esperaremos para comprobarlo Si se está cargando correctamente, verá algunas dificultades en el lado del cargador donde se conectó Debemos tener un conector nuevo para ver si el defecto está en el cable del puerto, nuestro smartphone responde mucho Bueno entonces, otro dispositivo reparado con éxito, por cierto, si has visto hasta aquí, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta, comparte Tenemos videos de los días a lo largo de la semana, así que fue un placer estar juntos y definitivamente nos vemos la próxima vez Y si quieres que te reparen tu smartphone a un precio asequible puedes contactar con el centro Reparación de CBD de Sydney también brindamos servicios para clientes fuera de Australia o Sydney Simplemente envíe un mensaje a arreglaremos el envío de su dispositivo Y si quieres tu me gusta, pues la próxima vez ¡Basalgr falling on online! alarme Observad ¡Adelante! Empresa Poder Poder Gracias por ver el video.